Hola, soy César Lozano, feliz de decirle a todos mis suscriptores del canal de YouTube, gracias, gracias por ser parte de este grupo, de esta familia, a punto de llegar a los 300 mil suscriptores en el canal, y esto es sinónimo de más responsabilidad, de más ganas de seguir compartiendo material que te sirve y que te ayude, sobre todo a ver el día diferente. Ya sabes que encuentras audios, videos, cápsulas motivacionales, programas de radio, gracias por ser parte de este canal de YouTube, bendiciones para todos.